A lo largo de estos últimos años hemos podido ver como algunos shows han regresado ya sea en forma de reboots, con nuevas temporadas, algunos nunca se fueron, otros quizás ya deberían hacerlo y en muchas de esas ocasiones en las que un programa es muy exitoso y tiene a un personaje secundario que tiene una gran aceptación por parte del público, lo que se hace es que se genera un spin-off donde ese personaje que era secundario pasa a ser el protagonista. Esto en ocasiones funciona y en otras no, aunque también existen los shows donde el programa original se hace spin-off pero trasladando a los personajes a escenarios diferentes, como lo fueron en su momento los Rugrats crecidos, los Looney Tunes bebés, Planet Shin, las chicas superpoderosas Z, entre otros más. Pero ahora en algún lugar alguien creyó que sería una gran idea hacer no sólo un spin-off sino hacer dos de una de las series que ya ni necesita presentación. Así es, estoy hablando de Bob Esponja y en esta ocasión hablaremos del primero que ha salido, así que pónganse cómodos, prepárense que hoy vamos a hablar de Camp Coral. Camp Coral vio la luz en la plataforma de Paramount Plus en el año 2021. Es el primer spin-off de la serie de Bob Esponja, ya que se espera que salga otro contando con Patricio como el protagonista. Este nos va a contar la historia de los personajes de la serie original pero más jóvenes y en un campamento. Digamos que es una manera de darle un origen a la serie original y sobre todo un origen para saber cómo se conocieron estos personajes, aunque ya pudimos ver un poco de esto en la película de Bob Esponja al rescate. Y justo en esa película muchas personas habían comentado que justo las escenas donde ellos estaban en el campamento rompían totalmente el canon de la serie, ya que como muchos recordamos hay personajes como Arenita, Calamardo o incluso Don Cangrejo a los cuales Bob conoció hasta que se mudó a su casa en forma de piña y en ese momento ya estaba en una edad mayor pero no se supo más. Y aquí nos dan una especie de explicación pero esto lo comentaré más adelante. Camp Coral inicia con los personajes ya en el campamento. El primer capítulo es literal Bob tratando de atrapar a su primera medusa y en el intento causará muchas situaciones en el campamento. Obvio estas situaciones con tonos muy propios de la serie original, es decir que la comedia es bastante similar pero a la vez mantiene la idea de que es un show completamente diferente ya que las situaciones son más simples y se van a centrar en el propio campamento. Y es aquí donde les voy a hablar de los personajes. El primero es Bob, con él aún encuentro mucho de su personalidad con la serie original. Es gracioso, ingenuo y en ese tiempo ya veía a Calamardo como la persona más maravillosa del mundo. Así que en esencia es el mismo Bob que ya conocíamos. Lo mismo pasa con Patricio. El único cambio a simple vista es que ahora lleva un traje del campamento y que sus acciones no se ven tan forzadas para hacerte reír ya que considero que el show principal muchas veces se sentía que estos dos personajes pasaban de ser graciosos a ser de esos personajes que quieren que te rías con chistes forzados hasta un punto donde se vuelve irritante. Cosa que aquí no pasaba y esto lo noto también porque hay un momento en la serie donde salen los personajes originales, los que están en 2D, haciendo caras y gritando lo cual deja más en claro la diferencia. Con Arenita, Don Cangrejo, Calamardo y Plankton debo decir que tampoco noté un gran cambio, solo que aquí los puedes ver más interactuando todos con todos. Algo que sí me agradó porque sientes que todos los personajes funcionan para situaciones donde están puestos, aunque las situaciones sean algo que no tengan sentido o muy aleatorias, pero se entiende por ser el mundo de Bob Esponja. Fuera de eso, los personajes mantienen su misma personalidad, así que en ese aspecto todo bien. Aunque en ciertas ocasiones sí pude ver que se llega a mostrar que la comedia es más para hacerte reír que porque la situación sea graciosa en sí, es algo que simplemente noté, pero es algo que no se presenta en todos los capítulos, lo cual agradezco solo en ciertos momentos. El primer episodio sirve básicamente como una presentación de todos los personajes, aunque tampoco es como que necesiten una presentación, a menos que nunca hayas visto a Bob Esponja. Los diseños de los personajes cuando los ves por primera vez, como que sientes que no encajan, como Patricio con su uniforme de campamento o Arenita con lentes, pero fuera de eso te vas acostumbrando. De primera instancia, por la animación está más que claro, es completamente más acercada a su tercera película. Claro, no es similar, pero considero que tampoco es la peor. Los personajes en movimiento se ven con una animación fluida y expresiones que no parecen ser de plastilina. Aquí retomando un poco el dato sobre la personalidad, debo decir que una percepción mía es que con este tipo de programas llega un momento donde siento que estuviera viendo el mismo show, pero con sus protagonistas más jóvenes. Más en claro, quiero decir que estas mismas situaciones pudieron ser contadas en la serie original. No siento la necesidad de hacer un spin-off de este tipo, pese a que nadie lo pidió de más, pero creo que ya muchos podemos intuir por qué se hizo este spin-off. Volviendo a la trama, los demás capítulos nos muestran situaciones simples, como cuando les roban los dulces y terminan todos brillando, cuando por la lluvia no pueden salir a jugar. Y miren, aquí les voy a ser sincero, tal vez esperen que diga que es lo situaciones graciosas. Pocas, pero las tiene. El primer capítulo tiene más esa esencia de Bob Esponja, pero sobre todo el capítulo llamado Esponja de Cocina, pero retomaré ese punto más adelante. Y entiendo que no todos puedan ser como el show original, por eso es un spin-off. Pero los demás capítulos son meramente situaciones aleatorias y otras en las que llegas a pensar que no sabes qué rayos estás viendo, como las del camión que empieza a beber combustible. Pero fuera de eso, son situaciones entretenidas y no explotan tanto a los personajes, volviéndolos extremadamente tontos o irritantes. Y si no eres de este tipo de shows, donde lo importante es ver a los personajes en situaciones graciosas, sin importar cómo llegaron ahí, ni la resolución que le den al final, puede que no te termine de convencer del todo o incluso si esperabas ver algo similar al show original. Ahora, con esto de sobre si es canon o no es canon, en el capítulo Esponja de Cocina explican ciertas cosas sobre el origen de las Kangre Burgers. Aquí nos explican cómo se crearon y sí, fue Bob quien las creó. Pero antes de que crean que esto confirma que rompe el canon original, déjenme decirles que Arenita termina siendo que la receta que ya se estaba robando Plankton termine hecha polvo con su fogata automática y posteriormente se comunica con su yo del futuro que viene siendo la Arenita que ya todos conocemos, la cual nos explica que mandó a su yo del pasado al campamento para que Plankton no se quedara con la fórmula y esta pueda ser descubierta en el futuro, que si no me equivoco se descubre por Don Cangrejo cuando tiene un negocio de comida junto a Plankton y así no alterar la línea del tiempo, por lo cual esto le da un poco más de sentido además de que se agradece de que hayan incluido un capítulo que nos explicara por qué los personajes se encontraban todos en un campamento sin que se rompiera la línea original de la serie principal. Así que ahora tenemos a Bob Esponja ya con una trama sobre líneas temporales, ¿acaso hay algo que no haga bien? Y en conclusión, Campamento Coral puede ser un spin-off que nadie pidió y puede que estén sobreexplotando un poquitito la serie si siguen sacando shows de Bob Esponja que no son necesarios, pero a pesar de eso tiene capítulos entretenidos donde si eres fan de Bob Esponja seguro lo vas a pasar bien, sobre todo porque hay personajes de la serie original que hacen apariciones en esta como Róbalo Burbuja y entenderás todas las referencias, pero si esperabas algo muy alejado de la serie original puede que aquí no se cumpla del todo ya que mantiene las situaciones random en las que los personajes se ven involucrados pero con tono gracioso y Patricio, Patricio sigue siendo Patricio. Pero ahora me gustaría saber, ¿tú qué opinas de Camp Coral? Cuéntame en los comentarios y sin más espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dar me gusta y si ya se suscribieron activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de estos bellos videos. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.